Yo llego a Labo Digital, que es Extracción de Labofilms. Labofilms es un laboratorio de más de 40 años, y el dueño era el de Clarabó, me encanta donde me invita a participar con él, y el otro. Y entonces, pues bueno, empiezo a trabajar aquí en lo que eran todos los comerciales, que aquí nos hacían, empiezo a hacer producción de largometraje, comerciales, y muy bien, la verdad es que años muy buenos, todo desde, yo entré aquí en el 2008, y después, bueno, en el 2015, 2016, viene la bajada totalmente de 35, entré en digital fuertemente, y entonces, bueno, de ser una empresa de más de 100 personas, en cualquier laboratorio, quedamos 8. Así es. Seguimos dando todos los servicios, eso sí, todos los servicios que te roban a ver, todos los servicios tengo revelado de negativo en 35 y 16, copias positivas que se siguen haciendo para diferentes cines, que ahora son VIP. O sea, hay mucha gente que quiere ver cine en película, y este, y es una calidad extraordinaria, en tiempo real. Entonces, eso también es una gran ventaja, el tiempo con el que contamos aquí, es extremadamente rápido, y bueno, alta calidad. O sea, es lo último, ¿no? Lo último en tecnología para 35 milímetros, entonces no se ha funcionado espectacularmente bien, y afortunadamente seguimos. Seguimos trabajando en 35, todos los servicios, y bueno, es una pasión, ¿no? Esto, para dedicarse a esto, es una pasión, es aprenderlo, es el día a día, el reto de la película, de cómo restauró esto, de cómo solucionamos tal problema, ¿no? O sea, hay muchos arreglos a lo largo de ya más de 35 años que llevo dedicado a esto. Muchísimos retos a lo largo de la historia, de emociones que se estaban perdiendo, de negativos muy antiguos, negativos en base nitrática, muy peligroso manejarlos, que la gente no sabía qué hacer, ¿no? En un momento dado se aprende el negativo, y sí, efectivamente, sí, entre el combustión y el lóbulo es para, esa es una desventaja que tiene nitrato. Bueno, bueno, era lo primero que se había inventado, entonces tienes que aprender a manejar ese material, no golpearlo, y si aprendí el material, saber que sea, no tener guantes de asbestos, poderlo sacar de laboratorio. Con tu reciente conferencia precisamente en el GIF, que fue uno de los festivales que se aventuró en cuanto salió en digital a cambiar todas sus plataformas, impulsar y que todo se hiciera en digital, ahorita es uno de los principales promotores del respaldo digital. Así es. Porque hay muchos directores que han perdido, bueno, muchos directores que han perdido su material, que hoy en día ya no tienen respaldo de ese material, precisamente porque esto no se premió cuando se hizo ese cambio tan rápido digital. Así es. Desgraciadamente eso ha pasado, pero además la historia nos lo dice, ¿no? Tenemos, este, diferentes formas de grabar desde los setentas, ¿no? Cuando llega a nosotros un VETA, un VETAMAX casero, ¿no? Un VHS, y toda la gente empezó a trabajar en eso, teníamos un tres cuartos o una pulgada, pero eran cintas magnéticas, ¿ok? Sí, grabado en un formato magnético, totalmente digital. Bueno, totalmente, no tanto digital, pero sí empezaban a ser empleadas partes digitales por algo de las calidades. Pero bueno, esos formatos a lo largo del tiempo empezaron a ingresar, se empezaron a perder. Y entonces tienes a lo mejor algo grabado en VHS en tres cuartos o una pulgada y ya no hay ni máquinas. Nosotros tenemos máquinas, por supuesto, sí tenemos máquinas para poder recuperar todos esos materiales y cambiarlos a estos nuevos formatos. Pero como bien dices, la gente no previó, porque además nadie lo sabía. O sea, tenemos información, digamos, de computadoras en discates, en flops. Hoy, las máquinas ni siquiera tienen eso, tienen una entrada USB y a ver cómo alimentas la información si no estaba ahí. Necesitas buscar y conseguir estos adaptadores para que puedas agarrar esa información. A ver si la puedes abrir. Entonces, esa es realmente una gran ayuda por parte de nosotros y preocuparnos por eso. Preserrar y conservar. Hay momentos en que puedes conservar rápidamente. Oye, yo necesito guardar una información, no sé, un año, dos años. Perfecto, quédate en digital, estate al pendiente, cuídalo, tiene un respaldo. Pero si vas a preservar el gran abrazo, hay otros medios muchísimo más seguros que irte a un ámbito digital y estar migrando. Como lo platicas, estos discos y estas grabaciones que se hacían, se quedaron en esos cartuchos. Y hoy tienen un gran problema para poderse recuperar. Todas estas competencias que se dieron a nivel mundial, muy fuertes, del mini-dive, el cassette 8, el mini-disc. Y toda una serie de formatos que se dieron de competencias que se hicieron para Sony y todo lo demás. Oye, tú tienes esos cassettes, tú tienes esos discos y cómo los recuperas. Ese es un gran problema. Y se pierde la historia. Eso es realmente el problema, ¿no? Que al cabo del tiempo estamos perdiendo la historia de nosotros, que forma parte de nuestro país, en un momento dado por parte de nosotros, por parte de México y por parte del mundo. Una gran parte de nuestro auditorio son jóvenes cineastas en formación. ¿Podrías explicar? Ya sé que el proceso es mucho más largo, pero hacía muy grandes razas. ¿Cómo es ese proceso de postproducción para que lo consideren? Porque para ellos ni siquiera es importante, para algunos de ellos, porque no han tenido la oportunidad de trabajar en película. Trabajar en película es algo que ya pasó, que dedicaron al pasado a ese político y que en digital todo lo puede hacer que incluso es mejor. Aunque sí hay grandes diferencias. Entonces, nos gustaría si nos pudieras explicar las diferencias entre trabajar con película y digital, o sea, las posibilidades que esto te da en la postproducción, que son enormes, especialmente en este aspecto, y en su ruta de postproducción. Bueno, mira, actualmente, gracias al apoyo que tenemos por parte de Kodak, que ya es un acuerdo que hicimos ya, tendremos como unos dos años, en donde Kodak se compromete a no dejarnos insustir material, tanto negativo como positivo. Primero es una gran ventaja. Después, con todos los estudiantes, ok, estamos de acuerdo en que prácticamente todos están trabajando en formato digital, pero bueno, cuando les das la opción de que pueden filmar y que aprendan lo que es exponer un material, qué tipo de material se va a exponer en el día o en la noche, qué tipo de material necesito, pero además tengo la cara, pero además consigo el negativo, es una gran ventaja. Y convencernos de esto, no es algo caro. Actualmente, el que puedas conseguir una lata de 410 en 16 milímetros, entendamos, 410 en 16 parece poco, son 10 minutos de filmación. Entonces, si lo hacemos bien, si lo hacemos con lo real, no debemos estar acá, ¿sí? Actualmente con nosotros, nosotros tenemos un trato muy especial a todas las universidades y a todos los alumnos como tal, que quieran hacer sus trabajos filmados en 35 y 16 milímetros. Pero con una gran ventaja, que ellos desde ahí ya están preservados. Pero entonces, desde entonces ya arrancas con una prestación. Tienes tu película en 35, tienes tu fotograma en 35 milímetros que te va a preservar a lo largo del tiempo. Después, todavía vas a tener una mejor calidad. Pero sí lo importante es que sientan la posibilidad, que están muy cerca de poder hacer un formato final, ¿sí? Que tienen al alcance una institución como nosotros, junto con toda la que estamos resguardando, para ofrecerles todos los procesos y que puedan seguir trabajando en ella, que no lo pierdan. O sea, el proceso de revelado, que me preguntabas a la parte de postproducción, simplemente, bueno, es entrar al equipo, a la reveladora, ¿no? A los tanques, al proceso fotoquímico como tal, revelado, un año de pago, en una que ahora el dejador, ¿no? Hasta que se seque la película y puedes trabajar. Y de ahí sí, nos vamos a ir al ambiente digital. Vamos a hacer aquí un escaneo, una digitalización de tu imagen, para que la puedas trabajar en el ambiente que se maneja actualmente. Pero tu soporte, tu soporte, eso no importa. Porque tienes un fotograma físico, ese no te lo va a quitar nadie. Ahí no dependes de un chip, de un disco duro, de un USB, de una computadora, que funciona, no funciona, ¿sí? Ahí tienes tu película, simplemente lo que tienes que saber es guardarla en un hogar con condiciones muy normales de temperatura y de humedad, tal, porque es que evita un café jerónico, o sea, pocas, ¿sí? Simplemente es un hogar donde esté claescuro, donde no le pegue el sol, una serie de cosas. Tiene unas características que no son difíciles de tener para que preserves tu película. Y insisto, con las bases que tenemos actualmente, para los positivos, que es poliéster, es altamente durable. ¿Podemos hacer un negativo poliéster? Sí, sí se puede. Normalmente estas cámaras manejan hace tarde, que es lo mejor, ¿sí? Para tu filmación. Después de ello, puedes hacer lo que quieras, porque ya tienes tu fotógrafo. Entonces, siéntanse con la confianza de que en cualquier momento lo pueden hacer, ¿sí? Que están las instituciones, que si se hacen hasta el ámbito, se regresen a estas clases, de exposición, de manejo de materiales, de cómo edito, de cómo manejo visual, ¿no? Y una serie de efectos que puedes manejar y cambiar a todo. Es una gran oportunidad para toda la gente que nos ve en Latinoamérica, porque es el único laboratorio hasta URSS, si no por ejemplo, que sigue procesando películas. Así es. De hecho, te debo de decir, estamos muy contentos, que bueno que tocas ese punto. Hemos ya manejado producciones de Chile, de Colombia, de Argentina, tenemos un hotel de Colombia que te lo voy a explicar rapidísimamente. Entonces, ellos filmaron, ellos grabaron una película, un largometraje completo, digital, y vinieron a hacer pruebas desde el año pasado, para ver que ellos querían textura en cine. Se vino uno de los coproductores, vino con nosotros, se trajo toda la película, y la imprimimos en 35 minutos. Y esa es la imagen que después está con CUSARACAS. Lo cual nos hicieron partícipe a nosotros, porque intervenimos en ello. Entonces, para todo el continente ha sido muy bueno. En Estados Unidos queda solo una bonatoria fotocamia, y solo te da servicio de negativo, y solo 35. Nosotros tenemos la oportunidad de que en cine, y sobre todo en la cine, que está preocupada hace mucho por ese respaldo, y por recuperar muchas de las películas que tenemos, no va a ser un cultural, pero justo es lo que les está pasando al sindicato en Argentina, con ese gobierno, que en cuanto desaparecen a CineColor, ya no tienen en dónde respaldar. ¿Y qué va a pasar con todos esos materiales en Sudamérica que se van a perder? No sabemos qué va a pasar con el distinto gobierno, pero mientras no tengamos el mismo... Es grave, y bueno, qué bueno que a través de ustedes sepan que aquí estamos, que seguimos trabajando, que tenemos contactos con la gente de Argentina, tenemos nosotros oficinas en Colombia, que también atiende toda la parte de Centro y Sudamérica. Tenemos otro tipo de oficinas, más que nada para copiado digital. Pero que nos estamos dedicando a ello también en el conozco. Que no se quede en que ya no hay quien, sí, sí hay quien, simplemente estamos al alcance de un teléfono, de un mail, de un whats. O sea, lo que se necesite actualmente es muy rápido la comunicación. ¿Por qué no invitas a nuestro público a que visite su página, redes sociales? ¿Dónde los pueden encontrar? Bueno, nos pueden encontrar en Labo, en Labo Digital, o sea, de hecho es labo.com.mx. Estamos en todas las redes, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Internet, y si no les voy a poner el dato, se los voy a poner ahí en pantalla, para que nos puedan contactar. Estamos ahora sí que a su disposición, los apoyamos, los orientamos. No necesariamente hay gente que nos llama y a ver, ¿qué hago con esto? ¿Cómo soluciono tal problema? ¿Dónde puedo conseguir tal pieza, tal cosa para manejar mi material? Bobinas, etc. Hay cosas que dicen, bueno, parece muy sencillo, sí, pero actualmente ya no. Nosotros porque estamos en el medio, lo conocemos y lo manejamos. Pero gente que quiere recuperar películas, que tiene acervos, que se encontró con rollos en su casa y que no sabe qué hacer con ellos, que nos digan, nosotros vamos a apoyar, los orientamos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, encantada.